El diputado del Partido Liberación Nacional, Gustavo Viales Villegas, presentó a la corriente legislativa el proyecto de ley número 22.345 denominado Creación del Parque Nacional Marino Ballena. Este tiene como objetivo el dotar del rango de ley al Parque Nacional, que hasta ahora venía operando bajo la figura de un decreto ejecutivo. De esta manera se pretende consolidar su creación con toda la seguridad jurídica, ya que eso permitirá brindar una mejor protección ambiental y resguardo del lugar, para seguir conservando los recursos biológicos de la zona y realizando mejoras de infraestructura del mismo parque. Con dicha propuesta se pretende fomentar el turismo sostenible e inclusivo, para atraer una mayor cantidad de visitantes nacionales y extranjeros, al igual que atraer turismo científico y otros al parque. Para lograr este objetivo se requiere promover la participación de las organizaciones locales en la protección de los recursos del parque y así coadyuvar al desarrollo socioeconómico de la zona. Asimismo viene a crear un fideicomiso replicando la experiencia que se ha desarrollado en otros parques como el Manuel Antonio y la Isla San Lucas. Este fideicomiso será administrado por una junta directiva, la cual estará conformada de forma participativa, paritaria y con representación de diversos sectores del gobierno local, del Minadel, SINAC, de organizaciones comunales y los turoperadores de la zona. Su financiamiento será por medio del traslado de un 50% del total de los recursos generados por concepto de cuota de ingreso al parque, los cuales el Minadel deberá transferir al fideicomiso para que se utilicen en las mejoras del parque, así como para la adquisición de bienes y servicios, la construcción y mantenimiento de infraestructura, es decir, mediante ingresos actuales y sin generarse con la ley ninguna obligación nueva ni tampoco afectar el sistema de parques. Dicha iniciativa de ley autoriza a la Municipalidad de Osa para que pueda otorgar concesiones y permisos en la zona de amortiguamiento de dicho parque, a efecto de que las organizaciones locales puedan administrar los servicios no esenciales, los cuales serán definidos por la administración del parque y que se puedan brindar en esta área para cuya explotación estas organizaciones deberán pagar un canon a dicha municipalidad. Por esa razón se pretende redireccionar una parte de los ingresos generados por concepto de cuota de ingreso al parque y destinarlos a las mejoras de infraestructura. Desde los años 90 se creó mediante decreto el Parque Marino Ballena, que es uno de los primeros ejemplos a nivel centroamericano y a nivel mundial de parques donde resguardan la vida marina. Es una iniciativa que ha venido generando mucho dinamismo turístico en la región sur y que hoy mediante el proyecto de ley 22.345 que presenté a la Asamblea Legislativa será constituido mediante ley de la República, una forma distinta también de administración en donde los recursos partan también del compromiso de resguardo de la zona y de los habitantes y de las organizaciones que también disfrutan de los beneficios de este parque nacional. Será uno más dentro de los parques nacionales del país ahora mediante ley de la República, que también sea una estrategia de desarrollo para toda la región sur del país, para toda la provincia de Contarenas y sobre todo un ícono a este que es el tercer parque más visitado en todo el país. Por lo que la propuesta contribuye a abrir la posibilidad de redirigir una parte de los recursos provenientes de las cuotas de ingreso hasta área protegida y se destinen para las mejoras de infraestructura para que puedan ser atendidas con prioridad. La idea es seguir promoviendo el disfrute y la generación de facilidades y comodidades para la visitación turística inclusiva.